¿Cómo están? Muchísimas gracias una vez más por abrirnos las puertas de su hogar a través de este subcanal y en su programa Levántate y Camina. Para nosotros un placer, un privilegio contar con cada uno de ustedes, con su cariño, con su amistad y siempre nuestras oraciones, así como esperamos ustedes nos tengan en las de ustedes. Hoy con un programa súper especial, el padre la semana pasada nos hablaba y nos recordaba un poquito acerca de la maldad y de cómo nos va calcomiendo espiritual, física y moralmente. Hoy el programa viene a dar un poquito más de sazón para ir tapando, para ir cicatrizando esas heridas o ese mal, bueno ese calcomiento que hace la maldad. Claro, fíjese, hoy vamos a plantearnos esta pregunta, ¿Puede Dios sanar? Es una pregunta de esa verdad, ¿Puede Dios sanar? Porque si no creemos en que el Señor es capaz de sanarnos, de salvarnos, entonces la fe es un discurso Nancy, la fe es una idea, pero la fe no produce algo verdadero. Yo tengo que contarles que yo he visto como Jesús sana, que yo me doy cuenta como el Señor salva, como el Señor limpia, como el Señor perdona, que alegría cuando una persona llega llena de pecados y sale después de la confesión liberada. Es que el pecado... Liviana. Liviana, sí, ¿verdad? El pecado te libera, el pecado te esclaviza, el perdón te libera, es hermoso. Y entonces, pero también, no podemos negar, también en la gran cantidad de sanaciones físicas, espirituales, morales, que el Señor hace. ¿Verdad? Recuerdo una señora hace poquito, que había ido a la basílica y tenía un diagnóstico ya de una enfermedad terminal, y regresa llena de alegría. Dice, el Señor, a través de su madre, la Virgen María, me ha liberado de esta enfermedad. ¿Verdad? ¿Qué es importante? Importante es que pongamos en relación la fe con la ciencia. ¿Verdad? ¿Qué es un milagro? Cuando la iglesia católica declara un milagro, atención, que es un proceso largo, no estamos hablando, hermanos, de cosas ligeras. No, 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 en la iglesia las cosas se hacen bien. Hacemos un proceso largo, un estudio científico, médico, etcétera, etcétera. Y cuando los científicos médicos llegan a decir, no hay explicación posible para este caso, la iglesia dice, aquí se dio un milagro. ¿Verdad? Solo cuando ocurre aquello. No, un milagro no es cualquier cosa. No, la iglesia tiene todo un proceso. Todo un proceso en el que intervienen psicólogos, psiquiatras, intervienen médicos especializados, y jueces, y abogados, y un montón de gente, para poder decretar que no hay explicación alguna para esa situación. Y se dice, bueno, a esta persona se le dio un milagro, se dio un milagro aquí. Bueno, cuando hay una curación inexplicable. Una persona tiene un aneurisma, estaba a punto de morir, y de repente hacen un TAC, y ya no hay nada. Es una acción de Dios. ¿Qué es importante saber? Lo importante saber es que Dios actúa porque Él puede hacerlo cuando Él quiere. Pero también es importante saber que Dios actúa a través de la ciencia. ¿Verdad? Que Dios nos ha dado la sabiduría, Nancy, para encontrar la solución a muchas enfermedades. Y eso es un don de Dios. Eso es un don de Dios. Vaya a investigar usted cómo fulano de tal, tal, tal científico, tal médico, llegó a la cura de aquella enfermedad. A través de un proceso fuerte de investigación y de esfuerzo. Pero también porque Dios va acompañando a las personas y les va ayudando a descubrir los caminos para responder a las necesidades. Veamos el video y démonos cuenta de la obra maravillosa de Dios que quiere sanar nuestra vida. ¡Ten cuidado, Ben! ¡Ten cuidado, Ben! ¡Ven, sujétalo! ¡Jason! ¡Jason! ¡Por favor! ¿En serio? Creí que ibas a sujetarlo. Yo jugaba en la liga de fútbol, era arquero y me anotaron siete veces en el primer tiempo. ¡Qué pena! Y cuatro goles por un solo jugador. De niño estaba en un coro, estaba cantando y se me salió un gallo. Fue cuando me encontraron robando. Es muy vergonzoso. ¿Cierto? Fue vergonzoso. Sí. Algunas tiendas suelen limpiar bien las ventanas. Yo entré corriendo y choqué. Entonces, sí, me caí al suelo. Se sintieron tan mal que me dieron dulces gratis. Caminaba y casualmente me caí. ¿Casualmente? Casualmente me caí. Yo me resbalé y ¡bam! de cara. Me caí frente a la cafetería. Por el ruido, todos voltearon a mirarme. Se le hizo un hoyo a mi pantalón como de este tamaño. Fue por aquí, sí. Prácticamente en el trasero. Mi amiga Cristal vivió cosas increíbles. Tiene una historia asombrosa. Siempre fui muy atlética de adolescente. Y me desmayé después de una carrera. Eso fue muy raro para mí. Tres semanas después me estaba quitando el suéter. Y cuando levanté las manos así, no podía respirar. Tres semanas después, una mañana, desperté con un gran bulto en el cuello. Hicieron rayos X, tomografía, todo. Y me enviaron al hospital infantil en ambulancia. Y después de dos días y medio, con una biopsia me diagnosticaron cáncer y empecé quimio ese día. Sí, fue muy intenso. Y para cuando lo descubrieron, me quedaban máximo dos semanas de vida. La primera vez que entré a la sala de tratamiento fue muy aterrador caminar por ese pasillo. Porque no sabes qué va a pasar. La primera semana en el hospital, mi grupo de jóvenes me llamó. Oraron por mí. Toda la iglesia oró por mí. Y eso fue increíble. Me encantó ver el apoyo de la iglesia en esos momentos. Después de un año, seguía en quimio. Ya habían pasado 20 meses. Me pidieron que cantara en la conferencia de jóvenes. Y sí, no sé por qué acepté cantar, porque recibí quimioterapia antes del fin de semana. Y tomaba pastillas en esos días. Sabía que me iba a sentir muy mal, pero por alguna razón no dije que no. Y sí, tocamos el viernes y el sábado y me sentía muy mal. Y el domingo terminamos de tocar y de verdad quería ir a casa. Pero nadie me llevó. Estaba furiosa. Pensé, vaya grupo juvenil. No tengo un resfriado. Tengo cáncer, por Dios santo. Y no me siento bien. En serio, no me siento bien. Ah, además de todo, tuve que regresar esa noche. Y yo no quería estar ahí. Ah, y al entrar al edificio, muy molesta. Yo oí al Espíritu Santo. Ah, Cristal, algo muy emocionante va a pasarte esta noche. Estaba sentada en la parte trasera del estadio, al lado de un buen amigo. Y de pronto, yo sentí la más poderosa, hermosa y amorosa presencia de Dios sobre mí. Y no me podía mover. Estaba así. Y empecé a llorar y llorar. Y yo nunca había sentido algo así. Y solo podía pensar, Jesús está por sanarme. Yo jamás he tenido tanta seguridad en toda mi vida. Tenía jaqueca y desapareció. Sentí calor en el corazón. El dolor que siempre estaba en mis riñones se fue. No sentí náuseas por primera vez en casi dos años. Y le conté eso a todos en el estadio. Llamé a mi doctor unos días después, cuando volví. Y le dije lo que pasó. También a mis dos enfermeras. Hicieron análisis los siguientes días y, ah, sí, ya no pudieron encontrar cáncer. Y los análisis de riñón eran perfectos. Mis resultados cardíacos eran normales. Y las enfermeras empezaron a llorar. Mi doctor parecía sorprendido. De niño había ido a la iglesia y había visto sanaciones milagrosas de mucha gente, mucha gente. Y él totalmente creyó en lo que me pasó. Me dijo que no había pensado en Dios desde hacía mucho tiempo. Así que fue excelente. Excelente. Mi familia. orado todo el tiempo por muchas cosas, pero no recuerdo haber orado por personas para que sanaran. No fue hasta que empecé a leer la Biblia con atención que descubrí que Dios puede sanar. En Éxodo dice, yo soy el Señor que les devuelve la salud. En todo el Evangelio nos dice que Jesús sana personas una y otra vez. Dios puede sanarnos y es parte de su amor. Está en el Antiguo Testamento y en la vida de Jesús. Aún ahora se demuestra en la tierra. Yo sí, de hecho vi a personas que sanaban físicamente con la oración. Creo que hay cosas maravillosas que pasan y que no sé explicar con nada. De hecho, sí, diría que sí. Ah, alguna clase de Dios. En realidad no sé si es Dios, el Dios cristiano, pero alguna clase de Dios sí, creo. Ah, obviamente hay alguien que hace algo, alguien que cuida a todas las personas. A mi mamá. A ella le diagnosticaron cáncer de seno y Dios la sanó y ya no está en ese diagnóstico. Creo totalmente en la sanación actual. ¿Hará que dejes de estar paralítico? No. Pero en el sentido de que salva a personas de las drogas o de que algo malo les pase, creo que sí. Creo que sería bueno creer, pero aún no llego a eso. No podemos hablar de sanación sin hablar del reino de Dios. El reino de Dios no es un espacio geográfico, sino que el reino de Dios y poderío de Dios se extienden a cualquier lugar del mundo y podemos experimentar esta realidad que está marcada por paz, alegría, amor y sanación. Lo roto se repara, lo perdido se encuentra, las lágrimas se secan. La historia de cristal demuestra un vistazo del reino de Dios en la tierra. Al pensar en la historia de cristal, pienso en cuánto ha avanzado la medicina. Hay tecnología de vanguardia y métodos avanzados. Dios es parte de eso. Crea y usa las mentes y recursos que hacen todo eso posible. Cuando esa misma medicina no ayudó a cristal, Dios la sanó de forma milagrosa. Podemos sentir el amor, poder y el reino de Dios en la tierra. Quien lo ama y obedece espera la totalidad de su reino cuando Jesús regrese a la tierra. Jesús le dijo a sus discípulos que iba a volver. Hay más de 300 referencias en el Nuevo Testamento de la segunda llegada. Será el día del juicio y restauración. Todo lo malo se arreglará. En Apocalipsis 21 nos dice que habrá un nuevo cielo y nueva tierra. Habrá alegría intensa que durará para siempre. No habrá más muerte, ni más lágrimas, ni dolor. Me gusta pensar esto. Esta línea representará todo el tiempo y esta línea representará el regreso de Jesús. Pero cuando Jesús vino hacia dos mil años y empezó a enseñar, dijo el reino de Dios había llegado. Sí, en Mateo 9.35 es lo que dice. Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Vivimos en una época singular. El reino de Dios ha llegado y aún está por llegar. Muchos llaman a esto el ahora y aún no del reino de Dios. Hace dos mil años, Jesús vino y envió su Espíritu Santo. Marcó una nueva era del reino de Dios. Pero aún esperamos el día en que veremos su totalidad. Pero vivimos en esta época. Tú y yo estamos invitados a participar en el reino de Dios orando para sanar. Jesús tenía el poder y la autoridad. Sanó a muchos de toda clase de dolencias. Piensa en el hombre que tenía lepra y la mujer con hemorragia. O el hombre que no podía caminar, le abrió los ojos a los ciegos. En Mateo 10, llama a sus doce discípulos y les da autoridad para sanar. No solo se limitaba a ellos. En Lucas 10, está con 72 de sus seguidores y los envía a hacer lo mismo. Se vuelve más emocionante. La palabra de Dios nos invita a ti y a mí a participar en esto. Primera de Corintios describe toda clase de dones sobrenaturales que Dios le da a sus hijos, incluyendo la sanación. En la Biblia no menciona que estos dones se limiten a cierto periodo de tiempo o a un grupo de personas. Todos los hijos de Dios son invitados a pedir y recibir sanación. Me recuerda a mi cuñado Mike. Es increíble. Suele orar por las personas en su vida que conoce o que acaba de conocer y están enfermas. Ah, antes de mudarnos a esta casa, me cortaba el cabello un chico de nombre Dewey. Era genial. Era muy divertido. Y una vez me fui a cortar el cabello con él y al salir de casa, sentí que ese día tendría la oportunidad de orar por él. Eso nunca lo había pensado. Acababa de regresar de un campamento al que fui con amigos y habíamos visto a personas que fueron sanadas. Fue increíble. Así que entré al salón y me senté. Y Dewey me preguntó cómo te fue en tu viaje. ¿A dónde fuiste? Le dije con amigos a un campamento y la verdad no hago esto, pero pensé, debo contar algo. Me dije, ¿cómo reaccionarás si oye de las personas que sanaron? Le dije, amigo, fue sorprendente. Una noche, cientos de personas sanaron. Tenían dolencias o estaban enfermas y Dios, Dios la sanó. Oramos y los milagros pasaron. Él tenía curiosidad y empecé a contarle historia tras historia. Sanó muchas rodillas y también codos, hombros. Hizo cosas increíbles. No podía parar de hablar. Me perdí en las historias. Luego Dewey me miró por el espejo sobre el hombro y me dijo, oye, esos son milagros. Y luego dijo algo asombroso. Dijo, creo que debes tener fe cuando oras. Yo le respondí, tienes mucha razón, amigo. Entonces sentí que este era el momento de preguntarle si había algo por lo que podía orar por él. Y le dije, Dewey, ¿hay algo por lo que puedo orar por ti? ¿Necesitas que te sane Dios? Él dijo, de hecho, sí, te cuento. Cuando corto el cabello todo el día me doblo de lado a lado. Me doblo mucho y por eso me duele la espalda. Especialmente en la noche. La verdad, no me gusta nada. Dije, bueno, Dewey, creo que Jesús podría ayudarte. Podríamos orar. ¿Qué piensas? Dijo, bien. Pero sigo cortando tu cabello. Me senté con los ojos abiertos, viéndolo cortar mi cabello y empecé a hablar con Jesús. Él mientras tanto empezó a probar su espalda. Eso me asustó y me dije, ¿y si nada pasa? No tuve el valor de preguntar cómo se sentía. Solo dije, amén, fue todo y cambié de tema. En fin, regresé y un mes después para otro corte de cabello. Y dijo, ¿recuerdas que oraste por mi espalda la última vez? Yo estaba un poco tímido, ¿sí? Dijo, no me duele desde entonces. Y pensé que era yo quien debería tener fe. Le dije, ¿es en serio? Dijo, sí, no me duele nada. Y estoy seguro que ahora Dewey sabe que Jesús existe, que lo ama y que lo sanó. Esa fue una buena experiencia para mí y espero que lo haya sido también para Dewey. Fue maravillosa esta experiencia de sanación que no pasó en una iglesia, sino en una peluquería. En Alfa, queremos darle a todos la oportunidad de orar para sanar. Wolein Injin iba a Alfa en una iglesia en Gales. En ese tiempo tenía 60 y había estado ciega más de 15 años. Sentía mucho dolor por una infección que le destruyó la retina. Fue al fin de semana Alfa y en esos días experimentó el poder del Espíritu Santo de forma que no había experimentado. En un momento, todo el dolor que sintió en tantos años desapareció. A pesar de seguir ciega, le emocionó que Dios le quitara ese dolor. Esa noche fue a la iglesia para contar lo que pasó. El celebrante ungió su cabeza con óleo como señal de la sanación que vivió, como lo hacían en la Biblia. Al limpiar el aceite, por primera vez en 15 años, podía ver. Volvió a casa feliz por ver a su esposo, a quien no veía en años. No podía creer lo canoso que estaba. A veces cuando oramos, las personas sanan. Pero otras veces, por razones que no comprendemos, no sucede. Uno de mis amigos, Joey, estuvo en un terrible accidente hace cinco años ya. Un auto golpeó su moto y lo lanzó 15 metros en la carretera. Se rompió la pierna en muchas partes y también se rompió ambos hombros. Desde entonces sufre constante dolor. Joey viaja mucho conmigo, así que yo lo he visto orar varias veces. De hecho, no hay nadie por el que haya pedido a Dios más que por él. Y a pesar de haber orado cientos de veces, no ha sido sanado. No por eso dejaremos de orar. La razón de mi oración no es porque haya visto multitudes siendo sanadas. Es porque Jesús nos invita a hacerlo. Quiero vivir lo que Jesús compartió en Lucas capítulo 10. Dijo esto, sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Hace algunos veranos, mi abuelo estaba enfermo. Recuerdo que mi familia y yo oramos para que Dios lo sanara. Pero un día, algo cambió. Nos quedó claro que su vida pronto llegaría a su fin y sentimos paz por el Espíritu Santo. Lo llevamos a un hospital y empezamos a orar para que Dios se lo llevara en paz. Se necesita fe para la sanación y se necesita fe para creer que pasaremos la eternidad con Jesús. Mi abuelo ya había experimentado el milagro más grande, la salvación. Dios perdonó sus pecados y transformó su vida. Me encanta lo que el padre Raniero Cantalamesa nos dice. Somos libres y podemos pedirle al Espíritu Santo que nos sane. Pero si el Espíritu no lo hace, no hay razón para creer que es por falta de fe o que Dios no nos ama o que nos está castigando. Hemos compartido historias. Llegan a nuestra vida de forma única. Todos hemos experimentado enfermedad y nos identificamos con un familiar enfermo. Nos identificamos con los milagros y otros también con la pérdida. Lo que me queda claro es que Dios quiere encontrarse con nosotros en el medio de nuestras circunstancias. Todos estamos invitados para que oren por nosotros y a orar por otros. ¿Cómo hacemos eso? Me ayuda a recordar que Dios es quien sana, no nosotros. No hay una técnica mágica o secretos para que Dios haga lo que queremos. Pero cuando oramos, oramos con amor y simple fe. Hay enseñanzas en el Nuevo Testamento que nos dan instrucciones de cómo orar. Cuando ores, ora en nombre de Jesús. Tenemos poder en su nombre. Otra idea del Nuevo Testamento es el poner las manos en las personas. Si es apropiado, ponlas en la parte que duele o simplemente sobre su hombro. A veces Dios habla de antemano sobre quién o por qué orar. En alfa, los líderes oran y preguntan a Dios qué quiere él sanar. Y Dios les habla a través de una palabra o imagen en su mente. Cuando Dios se muestra así, aumenta nuestra fe y nos da valor para orar. Muchos en alfa experimentan sanación cuando alguien comparte una palabra o imagen que era justamente la dolencia que tenían. Después de orar por alguien, pregunta cómo se siente. Ayuda a saber cómo debemos orar. Muchos son sanados y agradeceremos juntos. Otros tal vez no sanen, pero podemos seguir orando. A veces mejoran y no sanan por completo. Jesús puso sus manos en un hombre ciego y dijo, ¿puedes ver ahora? Y el hombre dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Jesús puso las manos en sus ojos otra vez y esta vez sanaron por completo. Veía todo claramente. En el campamento hace algunos veranos pasé unas semanas. Había una chica trabajando ahí, Shanna. Cuando la conocí, tardé unos segundos en darme cuenta de que tenía una afección visual. Esto había afectado su vida en diferentes formas. Shanna dijo que su mamá tuvo un accidente mientras estaba embarazada. Así se dañó su vista. Ha tenido tres cirugías para corregirlo, pero no funcionaron. El doctor dijo que sufriría esto toda la vida. En uno de los servicios hubo oportunidad para que los estudiantes oraran para la sanación. Ella había orado para sanar cientos de veces antes. Aún así se levantó y pidió oración esa noche. La encontré después esa misma noche. Entonces me miró y supe enseguida que había sanado. Lo vi en sus ojos, funcionaban perfectamente. Al siguiente día tuve que ir a revisar y era cierto. Dios la había sanado. Eso fue hace más de dos años y sigue bien todavía. Cambió todas las cosas en su vida. La forma en que mira con confianza, la forma de leer, de ver las señales y todo. Cuando yo la veo a los ojos, recuerdo que Dios sana personas en el nombre de Jesús. Un pastor decía, cuando no oramos por alguien, nadie es sanado. Pero si oramos por todos, no todos son sanados, pero algunos sí. Me pregunto si tratarás. ¿Dejas que oren por algo que necesitas? ¿O serás valiente y tendrás la fe para orar para que sane a alguna persona? Queridos amigos, después de ver este hermoso video y los chicos que nos han explicado con claridad el asunto, hay dos cositas a las que le quiero invitar. La primera es la importancia de la oración por los enfermos. Yo me siento feliz cuando en la Eucaristía se pone la intención, oramos por la salud de fulano o de fulana. Porque la oración, la oración tiene poder. La gente no, como que no estamos convencidos de esto hermanos. Como que nos hemos olvidado. La oración sana. La oración, yo a principio, cuando empecé a estudiar para sacerdote, no estaba muy convencido. Yo decía, bueno, orar, que sí es bonito orar, ¿verdad? Para traer comunicación con Dios. Pero no había descubierto que la oración, escúchelo bien, la oración cambia las cosas. Sí. Estoy convencido, ¿eh? La oración cambia las cosas. Empiece a orar. Ore. Dedique tiempo a la oración, pero no a una oración mecánica, no, no, no. A una oración que sea encuentro con Jesús. A una oración que sea profunda, que sea conversar con el Señor. La oración cambia las cosas. ¿Está usted enfermo? Ore. ¿Usted está enfermo? Busque oración. Invite un grupo de oración de la iglesia que vaya a orar por un enfermo. Invite al sacerdote que ore por usted, por la persona que está enferma. ¿Está enfermo alguno? Dice Santiago. Llámenos presbíteros de la iglesia, en la Biblia, ¿eh? Llámenos. Que oren sobre él, que lo unjan, que le impongan las manos. La oración cambia las cosas. Yo he visto personas a punto de morir que se salvan, que el Señor sana. Y es la oración, es un don de Dios. No hay sanación si no hay oración. Hay que orar. La oración es fundamental. Eso es lo primero. Lo segundo, una advertencia. Escúchase bien. Los milagros y las sanaciones no ocurren para todos. Sí, eso es así. Y no hay una explicación. A mí me molesta, ¿no? Porque no hay una explicación profundamente racional para esto. ¿Por qué Dios sanó de cáncer a la vecina y a la señora del otro lado no la sanó? No tengo una respuesta, hermano. No hay una respuesta. No sabemos por qué de una manera misteriosa Dios sana a unos y a otros no. Bueno, hay que entender que a cierto momento a cada persona le llega el momento y que la muerte es algo seguro. Por eso está la resurrección, que nos da la vida eterna. Pero sí, a ver, se dan casos. Claro que sí. Hay que aceptarlo. Hay que asumirlo. Momentos en que oramos por una persona, pedimos, se hace lo mejor por ella, tratamiento médico, etcétera, etcétera. Y la persona muere. Y esto es difícil. Es un momento duro. Uno piensa que el Señor no lo escucha. Uno piensa que el Señor no quiso. No es esa la realidad. Es que Dios tiene un proyecto. Que nosotros no somos capaces de entender. Dios sana, sí, pero no a todos. Hay aquí un misterio que nosotros no logramos entender. Hay aquí un misterio que no sabemos resolver. Dios sana. Tiene el poder de sanar incluso las enfermedades físicas. Sí, el Señor puede, pero no lo hace siempre. ¿Y por qué no lo hace siempre? Porque tiene un misterio. Tiene un proyecto que nosotros no somos capaces de entender. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de orar por los que están enfermos. Y nos dé la gracia de aceptar siempre la voluntad del Señor. A mí me ha encantado una señora que tiene su esposo muy enfermo. En estos días viene y me dice Padre, yo estoy orando para que se haga la voluntad de Dios. Hermosa oración. Hermosa oración. Porque a veces con oración queremos como hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. No, la oración es ir aceptando la voluntad de Dios en nuestra vida, en la vida de los demás. Queridos hermanos, el Señor puede sanarnos, puede sanar nuestra vida, pero de manera especial el Señor puede salvarte, puede cambiar la vida tuya, puede darte vida nueva. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Levántate y Camina para que puedas aprender más del Señor, pero de manera especial para que ames a Jesús con todo el corazón. Nos vemos. ¡Gracias!